Ya fue anunciado el jueves, se termina la restricción vehicular para las comunas de Talca, Curicó y Linares desde este sábado 29 de mayo. Ante las dudas, fue el propio Ceremi de Gobierno quien reiteró durante las últimas horas esta medida. A partir de este sábado 29 de mayo, deja de regir en la región del Maule la restricción vehicular, particularmente para las comunas de Curicó, Talca y Linares. Lo anterior se toma como medida en atención a las mejores condiciones sanitarias que está presentando la región y por la implementación del pase de movilidad que permite mayor tránsito tanto en las comunas que están en cuarentena como en aquellas que están en fase 2. La invitación igualmente a seguir cuidándose, a seguir respetando y a seguir mejorando las condiciones de la región del Maule. Por ello, ante las mayores posibilidades de movilidad de las personas, se decidió reorientar las fiscalizaciones. Estamos haciendo una presentación de cómo va a ser la operatividad desde el punto de fiscalización aquí en la ciudad de Linares. Creemos que con esto, más que fiscalizar, es una acción también preventiva y educativa. Hoy día sabemos que estamos con cifras bastante complejas a nivel, no solo en la ciudad, sino que país y provincia. Y el llamado es a la comunidad. Hoy día nosotros podemos implementar estrategias muy buenas, pero si no contamos con el apoyo de la comunidad, este asesor es insuficiente. Por ejemplo, en Linares, en fase de transición, se dispondrán de patrullajes movilizados más que puntos fijos. Implementar equipos móviles, los cuales puedan desplazarse en los diferentes puntos de la comuna. Entendiendo que hoy día, aparte de la función de fiscalización, vamos a desarrollar una tarea también de prevención. Sobre todo, la aplicación de esta nueva medida que corresponde al pase de movilidad, en que lejos de suprimir la situación de pandemia, hoy día implica una responsabilidad por falta de la ciudadanía, en cuanto al buen uso. Eso también implica que el plan paso a paso sigue vigente, por lo tanto, el uso del permiso colectivo, para el caso, digamos, de los permisos que se han extendido por los empleadores, sigue vigente. Medidas para favorecer la movilidad, pese a que justo este viernes, a nivel nacional, se presentó la segunda jornada consecutiva, con sobre 8.000 casos diarios en las últimas 24 horas.